Chiquis, vamos a hacer el paso del chiquitriqui. ¿Saben ustedes cuál es el paso del chiquitriqui? Ahorita, veniste papi. Veniste, venganse papi. Mira muñeco, venite aquí enfrente, viendo para la cámara. Vamos a levantar todas las manos. Eso chiquis, miren chiquis. Ven, ponete aquí muñeco, aquí. Vamos a levantar la mano y le hacemos. Está bueno, otra vez, otra vez pues. El paso del chiquitriqui a la cuenta de uno, dos, tres. Eso chiquis. Bueno papi, y le hacemos. Ahí está, a cómo. Mira papi, a la cuenta de tres. Toda la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Y el que no le haga se la come. Uy, vaya, vaya, démosle. A la cuenta de tres. Uno. Agüe, levantas la mano y. Agüe, dale, vamos a ver. Uno, dos, tres. Eso papi. Vas a hacer conmigo el baile del chiquitriqui papi. Uy, ¿qué es eso papi? Yo te enseño papi, mira. El baile del chiquitriqui papi. Levantas las dos manos y le haces. ¿Te parece papi? Uy, muñeco, espérate. A la cuenta de, ahorita ahorita. A la cuenta de tres, dos, uno. Levantas la mano y. Tres, dos, uno. Reggae, reggae. Eh papi. Me la subes papi. Sojo tropedo papi, sojo tropedo. Tres, uno. Uno. Los dos, los dos, los tres, los tres. Los tres no. Los tres, mi amor, mire. Vamos, levanta la mano y. Uy, le va a caer la mano. Ahí pues. Uy, conmigo pues. Uno, dos, tres. Uy, eso mi amor. Venga mi amor. Ay, qué rico, venga. Sí papi, mira. Te parás la parmilla, pones manos en la cintura. Venga papi, dejes esto aquí. Venga papi. Manos en la cintura papi. Venga ahí, manos en la cintura. Ahí. Y a la cuenta de tres, levantamos la mano y pegamos un grito. Paso al chiquitri, ¿qué le parece? Papi, mano en la cintura. Uno, dos, tres. Eso papi. Give me five papi, give me five. La mano en la cintura. Uno, dos, tres. Ahí está papi. Uy, miren esta señora, qué guapa. Mucho gusto mi amor. Cuando se va haciendo la pez y mejor se baja. Salió huyendo, pero bueno. 19, barato. Rico y barato. Papi, solo por eso vas a hacer el paso del chiquitri conmigo papi. El paso, mira papi, el paso del chiquitri es así. Yo te lo enseño papi. Mira papi, el paso del chiquitri, pones la mano en la cintura, tres movimientos y soltas la mano para arriba. Y un grito. Vamos pues. Ahí está, vamos a ver. Empezamos. Mano en la cintura papi, son tres, tres movimientos en honor al calcetinazo papi. Mano en la cintura. Uno, dos, tres. Eso papi, give me five papi. Bueno, bueno mi gente. Gracias, no me un gusto. ¿Y cómo estás papi? Bien. ¿Activado con papá? Sí. Excelente papi, bueno. ¡Suscríbete!